Por segundo año, el Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado el Congreso de Estudiantes de Enfermería, una cita que se ha convertido en una referencia en el ámbito estudiantil tras la anterior edición y que ha contado con más de 200 participantes. La importancia de este congreso es para que los estudiantes entiendan que somos una organización, que tenemos una larga historia y que sin organización, de forma independiente, no podríamos avanzar. Son muchísimos años los que lleva esta organización. Desde 1900 estamos funcionando prácticamente, año arriba, año abajo, donde un grupo de profesionales decidieron unirse para formar un colegio profesional. Creo que esta es la historia real de la profesión y los avances o no avances que se ha tenido por parte de la profesión la tiene ese grupo de profesionales que quisieron en un momento crear una institución como son los colegios profesionales. Creemos que es una apuesta muy decidida la que hacemos por los estudiantes y tienen que conocer lo que va a ser su futuro más próximo. Dentro de nada se van a incorporar al ámbito profesional y tienen que saber que la organización colegial está para defender sus intereses y también la seguridad de los pacientes. Hoy han estado viendo cómo pueden tener salidas profesionales para el ámbito familiar y comunitario, de las matronas, algo que todavía está por implementar, la especialización, también en ámbitos públicos y privados. Y en todos ellos es fundamental que sigamos hablando de nuestra profesión y eso se hace en Congreso. Los temas que se han abordado en el Congreso son Formación y especialidades, colegios profesionales como garantía de calidad, salidas profesionales menos conocidas, nuevos horizontes profesionales e importancia de las unidades de docencia e investigación de los hospitales. El objetivo de este Congreso, que es único por las características que tiene desde un colegio profesional, es invitar donde el estudiante, el alumno de grado de enfermería, es el protagonista. Entonces, ellos son los que moderan las propias mesas, participan en presentación de trabajos científicos y aprenden y ven otra parte. Por ejemplo, en este año hemos querido invitar a profesionales enfermeros que trabajan en otros sectores menos conocidos de la enfermería. Este Congreso lo que me aporta es que no siempre la enfermería se trata de un hospital o un centro de salud. Entonces, yo he querido venir porque ya que termino la carrera, pues quiero saber a qué me puedo dedicar y cuántos ámbitos más, aparte de los que ya hemos dado en clase, hay. Por ejemplo, la enfermería militar, la enfermería en centros penitenciarios, en los ayuntamientos. Creo que son necesarios porque cuando terminamos la carrera somos enfermeros llanos y entonces si queremos llegar a más y hacer mejor nuestro trabajo, tenemos que seguir, especializarnos. Y por eso, porque tenemos que conocer las opciones. De lo que no hay duda es que este Congreso se ha convertido en un foro para compartir los avances que ha hecho la profesión en las últimas décadas y los retos que se plantean para el futuro, futuro del que ellas serán las protagonistas.